Esta es la prima hermana de Hasta el Fondo del Saguán Es la prima hermana de Hasta el Fondo del Saguán Esperando un suspiro dentro de mi habitación Y a veces creo que vivo Y me pregunto si es verdad Y me pregunto si me quieres matar Y yo no quiero caminar Y digo, y pido Por favor dime que no soy tan loco Por favor dime que nací sobre Por favor dime que me caigo Por favor dime que tampoco Y déjame besar tus ojos Comerme todas tus gestas Por favor dime que no estoy soñando Que no es mentira que mis ojos salieron Necesito que me digas que odio Muérdeme el alma y déjame que te amé Como dos cantos a las azoteas En la ciudad de madrugada Nos apareamos por afuera Por favor dime que no estoy soñando Por favor dime que no estoy enfermo Que no he tomado ya mi medicina Que estoy soñando Estroñando pero para adentro Que estoy debajo de tu escalera Por favor dime que no estoy dormido Que no estoy abrazando a mi abuela Que ya no vivo por estar muerto Que tengo tus piernas en mi espalda Y déjame rezar tus ojos Comerme todas tus pestañas Y que se queden en mi lengua Todas, todas tus miradas Y déjame rezar tus ojos Y déjame rezar tus ojos Y déjame rezar tus ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!